Hubo un incidente que nosotros consideramos un incidente muy serio entre algunos motociclistas que andaban desde las 6 y media, 7 de la tarde en la costanera a una velocidad inusitada o haciendo worry a algunos de ellos de los cuales tenemos las fotos también y que son perfectamente identificables porque son siempre los mismos y así... Navarrete No nos gusta esto que pasó, pero no nos gusta tampoco estuve hablando con un padre yo esta mañana de estos chicos y hablé con una abuela en el cual me parece que no voy a dar nombre de los chicos ni de los padres pero que no defendamos lo que no podemos defender y le pedimos siempre a los señores padres que nos ayuden y evidentemente este grupo de motociclistas que paran en un predio enfrente de la YPF de Salto y que salieron de una casa de enfrente de este terreno da la casualidad y esto sí lo quiero decir que tenemos un comunicado en el día de hoy repudiando los hechos de los inspectores que por el maltrato de estos motociclistas que nosotros creemos que es distinto algunos periodistas ya han visto el video correspondiente que tomaron las cámaras la coalición cívica hace un comunicado en el cual repudia la actitud de los inspectores pero da la casualidad que estos chicos salen de la casa de una militante de la coalición cívica, si no me equivoco entonces, viste, aquellos que escriben con la mano lo borran con el codo pero yo no quiero abundar en detalles porque acá vamos a hacer una cronología de los hechos que me parece que es importante y vamos a decir las lesiones de los que tenemos acá de los inspectores que tienen varios traumatismos y dejarlos después de falta y a los distintos directores o áreas de la municipalidad que han intervenido en este caso yo le diría primero a la directora de tránsito a Susana Navarrete a la señora Susana Navarrete que nos explique cómo empezaron estos acontecimientos pero a la tarde especial nosotros ayer como todos sabrán teníamos la procesión a Verdier así que un grupo de inspectores y yo nos fuimos a Verdier quedó acá un par de inspectores para trabajar acá en la ciudad bueno, y ellos me comunicaban que a partir de, no sé de las 2 de la tarde, 3, empezaron con grupos de motos que se manejaban de un lado a otro se paraban en los semáforos tiraban esos tiros, esos cortes que hacen andaban en contramano cuando ellos llegaban, que inclusive los ayudó policía cuando ellos llegaban se iban para otro lado así que así los tuvieron de Ruta 31 al Puente a Costanera Parque Tobin bueno, todo esto se desarrolló así hasta más o menos las 8, 8 y algo que llegamos el otro grupo de inspectores y yo cuando llegamos, ahí nos encontramos con que todavía teníamos grupitos así que andaban con este tema de las motos en un momento ellos llegan porque ellos, este grupito siempre para ahí en este domicilio donde surgió todo el problema entonces nosotros tomamos conocimiento de eso y quiero aclarar que eso es un predio privado pero nosotros tenemos por escrito del dueño del predio la autorización que como siempre nos hacían esto estos chicos se metían ahí adentro y nosotros no podemos ingresar a un lugar privado y él nos dio una autorización por escrita que la tenemos, que todos lo pueden ver así que bueno, cuando vimos que había chicos que habían dejado sus motos ahí y por lo tanto tienen un escape no reglamentario no tienen patente entonces nosotros podemos agarrar y llevarnos esas motos tenemos una ordenanza que nos habilita eso fue lo que quisimos hacer llamamos policía no pudimos llegar todos a la vez entonces llega un móvil de tránsito llega otro móvil por calle profesor Montes y yo me quedo una cuadrita en esa misma cuadra pero al finalizar la cuadra con la camioneta porque no queríamos que los chicos se dieran cuenta es así nosotros nos ven y los chicos disparan porque estábamos esperando policía bueno, cuando ven acercarse el móvil de tránsito los chicos que estaban enfrente a este domicilio es de la casa de la señora Susana Lafalse militante de la coalición cívica si no me equivoco allí estaba el grupito de chicos que siempre es el grupito que por lo general nos molestan estaban allí cuando ven acercarse el móvil de tránsito empiezan a cruzar los chicos y bueno, ahí fue una batalla campal yo llegué enseguida y era una cosa que no se podía separar a los chicos una chica rubiecita que yo no la conocía la primera vez que la había visto a las trompadas, patadas y que ahí me pegó y otro que decía yo soy menor y los chicos lo único que podían hacer era atajarse y tratar de separarse tratar de sacárselos de encima y bueno, después llegó la policía y bueno, así se desarrolló todo yo no vi que un inspector le pegase a un chico porque eso es algo que tenemos bien claro siempre se los repito y ellos lo saben aparte si ustedes ven si ustedes conocen los inspectores el tamaño de los inspectores las cosas, las barbaridades que le decían bueno, son irrepetentes se llama Claudia López con 46 años trabajando como servidora pública recibe una agresión en el globo ocular izquierdo que en este momento bueno, tiene muchas a pesar de que ya lo vio el especialista que en la zona nosotros hicimos atenderlo en el día de ayer posterior a esto con el especialista de nuestra ciudad a partir de ahí se está tramitando se está buscando la forma de continuar en un servicio de mayor complejidad dado que corre riesgo la lesión que puede llegar a tener el globo ocular que puede llegar a ser un desprendimiento de retina a otra consecuencia por el tremendo golpe que tuvo que se supone algunos piensan que puede haber sido un puñetazo pero puede haber sido otra cosa también algo que realmente lo agredió y que le puede dar algún tipo de disminución visual de acá en adelante este es el caso más complicado bueno, este es el inspector Rodríguez que es un inspector luminoso un inspector con textura grande que también le han pegado por el campeonato del mundo acá está en la foto Rodríguez Claudio es un paciente que ingresó ayer que era de 50 años que ingresó con un traumatismo en el ojo derecho en mi cara derecha y en tobillo izquierdo lo más comprometido es la parte del pómulo también tuvo un traumatismo que lo tuvo un rato en la guardia porque en observación dado que estaba con algún tipo de dolor de cabeza como decimos nosotros o sea, cefaleas y algún tipo de dolor a nivel de la nuca una cervicalgia que en realidad sospechaban los médicos de guardia que podía llegar hasta teniendo una algún tipo de esguince como le dicen cervical dado el cimbranazo que le pegó el golpe y el trató de esquivarlo eso él en este momento está en reposo en la casa pero en realidad está en observación también porque está atento a que si se empeora su estado o sea, empieza con mareo con vómitos o algún cuadro de eso va a ser necesario esa notamoración y el tercero el tercero es Lala Claudio también Claudio Lala este ingresó no pero ingresó también con un golpe en mi cara izquierda y en homóplato tiene un golpe en el hombro izquierdo y en el brazo tuvo un golpe que no sabemos bien si fue por caída o no porque no lo sabe en el momento que fue agredido pero sí tiene una gran tuvefacción con un gran dolor que está bien él es el que está un poquito mejor a pesar de que tiene más gol mañana en la radio FM 2001 hace una denuncia el señor creo que es José Luis Gabela puede ser Gabela que ve a uno de los inspectores pegándole a una de las chicas nosotros vamos a actuar en consecuencia y con el rigor del caso que se merece y vamos a comprobar si esto es cierto ella dice que habló con la directora de tránsito con la señora Susana Navarrete pero bueno nosotros lo vamos a aceptar a Fiscalía y vamos a hacer también la correspondiente denuncia penal para que se aclaren estos hechos hasta las últimas con chicos son chicos con antecedentes con antecedentes muy importantes y le pasaría un poquito la palabra al doctor de Manto a nuestro juez de falta para que haga una aclaración con respuesta a todo esto y para que ustedes estén mejor informados de toda esta situación a la cual estamos muy preocupados realmente estamos muy preocupados y que se nos torna incontenibles se nos torna incontenibles con muy poca colaboración de los padres